Después de dos años, las albercas del paso reabrirán en su totalidad. Esto significa que las actividades recreativas como las clases de natación y los parques acuáticos estarán listos para el público en este tiempo de calor. Llegó el último día para disfrutar las vacaciones y la temperatura perfecta para refrescarse en familia en una de las albercas de nuestra ciudad y disfrutar el ambiente. Me siento feliz de ya poder hacer el deporte que me gusta y experimentar más cosas. Uno de los efectos del coronavirus fueron las restricciones en el uso de las albercas de la ciudad. En el 2020 permanecieron cerradas, en el 2021 limitadas en el aforo de las instalaciones. En este 2022, los residentes del paso se sienten contentos de volver a darse un buen baño. La verdad es que para uno como miembro de esta comunidad es algo muy grato el hecho de un respiro ya después de dos años que estuvimos encerrados, el poder volver a nuestras actividades cotidianas y lo cual también es venir a nadar y entrenar y tener algo recreativo. Como resultado de la reapertura, las clases y los equipos de natación regresan como beneficio para las personas que les gusta nadar. Esto motiva a los directivos de las albercas, ya que consideran que esta reapertura es el inicio de un regreso a la normalidad después de la pandemia. Simplemente vengan a visitarnos, ya estamos abiertos para tiempo recreativo y estamos ansiosos por servir a nuestra comunidad. Para que estas albercas puedan operar, se necesitan salvavidas ya que es indispensable su labor para estar al pendiente de la gente que utilice las albercas. Cabe mencionar que las albercas techadas ya comenzaron sus operaciones y conforme se acerca el verano, más centros acuáticos estarán disponibles para la comunidad. Reportando desde el Centro del Paso, Carlos Álvarez, Univisión, Contigo.